Aquí estamos, el 15 de octubre en el DF, como ven los carteles caen, así que lo pusimos ahí, vamos a verlo, los cuantos, rápido, rápido, así, ¿Se piensa leer? Sí, sí, tanto es vídeo, así que la gente puede poner pausa, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. La vida es tuya, no somos mucho, no somos más, México. Anarquía Oescas Bueno Ya no Yo me estoy dando vueltas cuando veo Si, si Yo me muevo Si, si No, 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 no te muevas, yo muevo Yo muevo la mano Fuera Si, si 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 toma las calles todos bueno, bueno, bueno así estamos aquí y tan pobreza y desigualdad y a ti ya no me detrás con la despedida de verdad